Ay, ay, los pongo a bailar las pelugas Que no baile, que lo despeluzcan Hijos de putas, no me coquen Lean los números pa' que se eduquen Yo no hago canciones Hago himnos pa' que no caduquen En este género yo fui un Hadouken Ey, y se extinguieron como en los Dinosaur Antes que me apague se apaga el sol Subimos y rompimos el ascensor El prepa que les pidió el basol Maldito conejo Ahora los miro de arriba y de lejos Ey, no contesto, digan, no Hablen con mi manejo, pero Él también va a pichar Te juro que yo no me quise envichar Ey, de inmediato a mi crush Ya me aburraste chichar Y así soy mil y sin usar Richard Yankee se retira y vamos a switchar Voy a ser el jefe, me van a fichar Mi nombre por siempre, si te escuchan Porque estoy en mi pick Estoy en mi pick Estoy en mi pick Soy un rey, campeón, busca el tic Estoy en mi pick Estoy en mi pick Mírame lo que me convertí Le molesta mi premio de compositor Pero es que ya nadie compone Ninguna esta gente escribe en sus canciones O no se emocionen El disco más vendido de este puto año Me lo llevé pa' la escuela Todo el mundo tratando de hacerle secuela Siguen en las filas, nadie son escuelas Chequy morena, chequy Chequy morena, ey Bad boy ni se llevó todos los premios Y el cabrón ni fue Ustedes pagando pa' irse virales Ellos pegando temas sin hacerle promo La gente se pregunta cómo Desde el chamaquito sabe cómo somos Nunca pido tenki Yo soy Coco, usted de baking Busca el tic, tirándome un breaking Estoy en mi pick Cabrón, y voy a seguirle en mi pick Cabrón, ey Soy un rey, campeón Busca el tic, ey Estoy en mi pick, ey Y voy a seguirle en mi pick, ey Mírame, que tú crees Que tú crees Pronto eres feca Can you dig it, sucka? Ey, ey Eh, ni voy a fronteal, dale a ripi, cabrón Pa' que diga que el tic, big Ni voy a puta No, 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 no... Gracias.